Es un gran acto de amor, que a otro jamás pintado, y hasta más cabrón. Tres palabras que son bendición, te lo dice una piba, o tu jefe, o tu tía, o el vecino en abridón. ¡Ah! Hay que tranquilidad escuchar tu voz. ¡Ah! Si hasta se me estremece el corazón. ¡Ah! Llego y te aviso que ya estoy. ¡Eh! ¡Ah! Tranquila que me cuido, y no te angusties, por favor. ¡Rico! ¡Bracias, Rafa! ¡A ver si te aviso que ya está! ¡Bracias, Rafa!